Hola y shalom a todos mis hermanos, yo soy Steven Arik Barrel, soy judío mesiánico, quiere decir que soy creyente en Yeshua, en Jesús, y soy israelí, y yo quiero hacer esta serie porque quiero compartir con ustedes algo que me preocupa bastante. En los últimos años yo me di cuenta que hay más y más gente cristiana que adoptan ideologías, teologías que son, en mi opinión, falsas. Muchos de ellos se llaman mesiánicos, muchos de ellos se llaman raíces hebreas, muchos se identifican como las tribus perdidas de Israel, y bueno, este mensaje no es para esa gente en particular, sino es para todo lo que están confundidos por esa gente, porque con esa gente voy a tener que enfrentarme en un momento, voy a tener que decirles por qué no estoy de acuerdo con ellos, aunque son mis hermanos, son también creyentes en Yeshua, y debo amarlos con todo mi corazón, pero no quiero que muchos de ustedes, los que están un poco confundidos, caigan en confusión, caigan en una manera de perder el camino, porque es muy fácil influir a la gente. Entonces yo decidí hacer esta serie que se llama Ser Judío Mesiánico para poder explicar un poco para la gente que está confundida cómo evitar caer en esas trampas. Así que quiero que entiendan un poco. Yo no estoy en contra de estudiar las raíces hebreas, porque quiero que entiendan claramente que la Biblia es un libro judío. La Biblia es un texto que fue escrito por judíos, tal vez menos Lucas, todo el resto de los autores de la Biblia fueron judíos, pertenecían al pueblo de Israel, guardaban la ley, la ley de Moisés, y todos pensaban en hebreo, aunque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, menos unos capítulos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y a pesar que fue escrito en griego, los autores que eran judíos, menos Lucas, todos pensaron en hebreo, ¿ok? Escribieron en griego, pero pensaron en hebreo, y por eso es importantísimo estudiar y entender el contexto hebreo, judío, cultural, histórico de la Biblia. Con eso estoy de acuerdo completamente. También estoy de acuerdo en estudiar la Torah. La Torah significa el Pentateuco, significa los libros de Moisés, la ley de Moisés, yo estoy a favor de estudiar, profundizar y entender, porque todo lo que dice la Torah, que es parte de la palabra de Dios, tiene relevancia para entender mejor el Evangelio, para entender mejor quién es nuestro Dios, Padre Yeshua, el Mesías. Pero entender la importancia y estudiar y profundizar en la cultura hebrea y en el texto bíblico no tiene nada que ver con las teologías falsas que hablan esta gente que, si me permiten, yo los voy a llamar judaizantes. Esta gente que tiene varias doctrinas, algunos están de acuerdo con esto o de acuerdo con el otro, algunos niegan la divinidad del Mesías, otros se hacen circuncisión, otros adoptan nombres hebreos, aprenden muchas palabras hebreas y las meten dentro de sus oraciones y empiezan a explicar de por qué debemos guardar el sábado, guardar las fiestas. No quiero que me entiendan mal, no hay nada malo en tratar de festejar las fiestas que aparecen en la ley de Moisés, no hay nada malo por sí mismo. El problema es cuando le metes una teología que no está en la Biblia, tratan de cumplir las leyes de Moisés como si fuera que estamos bajo la ley de Moisés, pero ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo un nuevo pacto. Y por eso los quiero animar a todo lo que están confundidos. No caigan en esas teologías de los judaizantes. Por favor, aquí está un judío verdadero, nacido como judío, fui practicante de la religión judía, entiendo profundamente cómo funciona la religión judía. Y cuando veo estos hermanos que son creyentes en Yeshua, pero caen en doctrinas falsas, me duele mucho el corazón y me gustaría mucho conversar con ellos, pero primero con ustedes. Los que están confundidos, por favor, no caigan en esas trampas. Entonces ahora yo voy a hacer una serie donde voy a explicar ciertas anécdotas, ciertos pensamientos que yo tengo para ayudarlos a mantener en una doctrina sana. Así que nos vemos pronto. Shalom.